Las malas noticias continúan para los padres de la joven mexicana desaparecida hace 13 días de nombre de Evani Escobar quien fue reportada como desaparecida hace más de una semana en Monterrey, México. Sin embargo, este jueves 21 de abril, las autoridades localizaron un cuerpo en un motel de la ciudad. La policía y el padre de Evani ingresaron y acordonaron el motel Nueva Castilla debido a que localizaron a una persona muerta en el lugar. En los vídeos se muestra el papá de la joven de 18 años molesto con los agentes gritando que 13 días estuvo allí. ¿Cuántas veces estuvieron allí? De acuerdo con el Universal, fuentes de la Fiscalía de Nuevo León confirmaron que el cuerpo encontrado este jueves durante la búsqueda de la joven de Evani, Susana Escobar, corresponde a la vestimenta de la chica que tenía cuando desapareció, por lo que dan por hecho que el cuerpo corresponde a la joven mexicana. Hasta el momento no se han realizado las pruebas de ADN, por tal motivo no se ha emitido ningún comunicado sobre la muerte de Evani, pero lo que sí se ha dicho es que fue identificada por la vestimenta que utilizaba el día de su desaparición el pasado 9 de abril. En un comunicado, la Fiscalía del Estado detalló que el cuerpo fue hallado en una cisterna de un terreno aledaño, por lo que de igual manera detallaron que no presentaba signos de tortura o estrangulamientos, por lo que se dice que pudo haber fallecido por accidente al caer a la cisterna. También se menciona que la familia de la víctima ha sido debidamente notificada y atendida por un equipo interdisciplinario en espera de los resultados de las diligencias de investigación. Rogamos esperar las noticias oficiales respecto a estos hechos, las cuales serán sustentadas en evidencia científica pertinente. En redes sociales se ha mostrado la molestia de algunos usuarios de Twitter quienes aseguran que hay gato encerrado en este caso. Desde un principio varios internautas mostraron su inconformidad con las autoridades del lugar por lo extraño que ocurrió la desaparición de la joven de 18 años. Definitivamente la desaparición de una mujer es un tema absolutamente preocupante y es digno de divulgación, pero ¿no les parece curiosa la cantidad de exposición que tuvo el caso en las redes sociales? ¿En la cisterna de un motel? ¿Qué se supone que hacía ella allí? Cuéntanos en los comentarios. Les ha informado Santiago Guevara para Mundo Hispánico. Bienvenidos al canal de YouTube de Mundo Hispánico donde podrás conseguir todos los videos sobre inmigración, política, persecuciones policiales, videos virales, entrevistas, entretenimiento y hasta predicciones de lo que nos depara el futuro. ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y sé el primero en enterarte qué pasa en el mundo. Sé parte de los más de 200 mil suscriptores que ya están conectados con nosotros, porque aquí en YouTube Mundo Hispánico también está a solo un clic de la información.